Bueno, mi gente de Toreo de la Calle, con bendiciones, con la gente mía. En cualquier momento me verán con los pajaritos, con mis loritos de la calle y tal. Estos son mis cotorros también porque estos se me pegan al corte a mí y no me dejan morir. Se paran en la raya. Con dos cojones tiene estos muchachos. Buen provecho muchachos, ahí para la red de Toreo de la Calle. Estaremos por todo el país, ¿no? Por todo el país estaremos compartiendo eso. Corruptos de mierda, basuras.